Tú conoces todas mis heridas, las cosas que me paralizan Tú que sabes bien quién soy Tú que ves la fe de los amigos y ayudas al que está perdido Yo sé bien quién eres tú Tú que tienes toda autoridad para perdonarme, perdóname Tú que tienes toda autoridad para curarme, curarme Y ya que hoy estoy aquí, pon tu mano sobre mí Pon tu mano sobre mí Pon tu mano sobre mí Pon tu mano, pon tu mano sobre mí Pon tu mano sobre mí, pon tu mano sobre mí Pon tu mano, pon tu mano sobre mí Porque nuestras heridas Señor tal vez nos paralizan Y no nos permiten proclamarte Ayudarte a bendecir la tierra Con tu fuerza y tu gracia, claro Porque nuestras heridas y nuestros miedos, nuestros complejos Nuestras enfermedades de pronto no nos permiten amarte Como tú lo mereces Y que se nos note nuestra fe Te pedimos por ellas Porque tú tienes toda autoridad para que eso cambie en nuestro corazón Para que todo se transforme Por eso te adoramos así Tú que tienes toda autoridad para perdonarme, perdóname Tú que tienes toda autoridad para curarme, curame Vamos a cantarlos juntos Tú que tienes toda autoridad para perdonarme, perdóname Perdóname, perdóname Tú que tienes toda autoridad Tú que tienes toda autoridad para curarme, para curarme, curame, curame Repítelo Tú que tienes toda autoridad, para perdonarme, para perdonarme, perdóname, perdóname Tú que tienes toda autoridad, tú que tienes todo para curarme, para curarme, curarme, curarme Y ya que hoy estoy aquí, y ya que hoy estoy aquí, pon tu mano sobre mí Pon tu mano, pon tu mano sobre mí Si que lo necesito Señor, pon tu mano sobre mí Pon tu mano, pon tu mano sobre mí Repitámoslo Tú que tienes toda autoridad, para perdonarme, perdóname Tú que tienes toda autoridad, para curarme, curarme Y ya que hoy estoy aquí, y ya que hoy estoy aquí, pon tu mano sobre mí 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 Te quiero repetir la pregunta que te hice al iniciar este tema ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué acciones salen de tus manos? ¿De tus miradas? ¿Qué sentimientos tienes? Sé completamente honesto, honesta con Jesús Que si no son los más santos Porque es que aquí estamos todos, todos los que somos pecadores Él nos puede perdonar y nos puede restaurar Tú eres parte de ese club de esos cuatro amigos que dijeron No importa, si no hay lugar entramos como sea porque ahí está Jesús Que lleva a sus amigos a Jesús O de pronto eres de esos que dices No, bueno mira En Colombia decimos Al que le van a dar Le guardan Ya no puede Está lleno Cuando Dios quiere Pues bueno Hoy de pronto no fue el día No, no, no Estos dijeron Vamos Por la fe ¿Qué tipo de amigo eres tú? ¿Qué tipo de familia eres tú? Mira de aquí tienes que salir con la tarea De ser ese De ese club de los cuatro amigos Yo me imagino a Pedro Y a Juan Y a Santiago Cuando ese techo se empezó a romper Dijeron Esto se va A descontrolar Es que aquí está el Señor Esta fe la ve Él Tú y yo sabemos Que si Él gobierna Esto se descontrola en amor Esto se descontrola en gracia Así que no tengas miedo de cantarle De alabarle Como aquella vez Esos que estaban en esa casa de Cafarnaum Le alabaron Le bendijeron Tú que tienes toda autoridad Para perdonarme Perdóname Perdóname Tú que tienes toda autoridad Para curarme Cúrame Cúrame Otra vez, otra vez Tú que tienes toda autoridad Para perdonarme Perdóname 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 Tú que tienes toda autoridad Para curarme Perdóname Cúrame 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 Ya que estoy frente a Ti Pon tu mano sobre mí 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 Mira, aquí hay alguien que necesita algo de consuelo y paz Que necesita saberse perseguido, rodeado por la gracia inagotable de Jesús Si de repente estás volteando a ver hacia todo lugar y no encuentras salida No encuentras paz, no encuentras estabilidad No encuentras alegría Mira, este es tu momento Dile a Jesús que te toque Que ponga su mano sobre tu corazón Que ponga su espíritu sobre tu vida Que te lleve a restaurar la tierra Pídele a Jesús que te bendiga Pídele a Jesús que te perdone Si no ves salida Si quisieras tener más gozo, más plenitud en tu corazón Pídeselo a Jesús, pídeselo con mucha fe Tú conoces todas mis heridas Las cosas que me paralizan Tú bien sabes quién soy yo Tú que ves la fe de los amigos Y ayudas al que está perdido Yo sé bien quién eres tú Recibe esta oración Jesús Tú que tienes toda autoridad Para perdonarme Perdóname Tú que tienes toda autoridad Para curarme Cúrame Ya que estoy frente a ti Pon tu mano sobre mí 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 No sabes Wronom Lo que te lleve Realmente Yo te lleve